Con las pruebas recabadas en la averiguación previa y la acusación directa de la agraviada, la Procuraduría de Justicia Capitalina, a través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, consignó a Edgar Omar Hernández Martínez ante un juez penal del reclusorio varonil Oriente como probable responsable del delito de violación. De acuerdo con lo establecido en el expediente, el día de los hechos, la víctima discutió con su pareja y salió de su domicilio, ubicado en el pueblo de Santa Cruz, Meñehualco, en la delegación Ixtapalapa, para caminar. En el trayecto se percató de que el probable responsable la seguía, sin embargo, no le dio importancia. Tras avanzar unos metros, el imputado se acercó a la mujer, la sujetó por el cuello, la amenazó para que no solicitara a la mujer y la bajó hacia un callejón oscuro donde abusó sexualmente de ella. En ese momento, un hombre que transitaba por el lugar, a bordo de una bicicleta, se percató de los hechos y se aproximó para ayudar a la afectada. El inculpado, al verse descubierto, dejó a la ofendida y huyó. El testigo persiguió y atrapó a Edgar Omar Hernández Martínez, a quien entregó elementos policíacos que patrullaban la zona, y los cuales habían sido alertados minutos antes por la agraviada, quien buscó ayuda en cuanto el agresor la dejó de someter. El probable responsable de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, donde se estableció su situación jurídica. El dictamen de psicología determinó que la víctima presenta sintomatología de agresión sexual, por lo que la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino para brindarle atención integral con apoyo psicológico, médico y orientación jurídica. Las muestras biológicas recabadas a la agraviada y al acusado fueron procesadas en el Laboratorio de Genética de la Coordinación General de Servicios Periciales para su debida confronta. Elementos de la Policía de Investigación encontraron que el indiciado de oficio limpia para brisas tiene antecedentes penales desde 2010 por los delitos de robo calificado y violación a la Ley Federal de Armas, Fuegos y Explosivos, concluyendo su sentencia en agosto del 2015. Esta información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México. El presentado tiene el carácter de probable responsable, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional. Al refrendar su compromiso de atender a la ciudadanía con profesionalismo y combatir el delito de violación, la Procuraduría General de Justicia Capitalina exhorta a las personas que hayan sido víctimas del imputado, lo denuncie ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales al teléfono 53468205 o al correo electrónico a rosacr.pgj.gov.mx, donde se les atenderá de manera digna y eficiente.